que ha habido gamers amigo chinto lolo de nueva cuenta traiéndoles un vídeo más de esta super serie de road to panini y el día de hoy pues bueno continuamos trayéndoles ahora el episodio número 7 de esta serie y bueno quiero empezar este porque también va el día de hoy va a ser rápidamente un pack opening con las 240 mil moneditas que ya nos juntamos ya somos rango 117 y el día de hoy para acompañando este pack open quiero rápidamente hacerles saber cómo vamos al día de hoy no no voy a adentrarme aquí en cada una de las de las opciones más sin embargo les voy a decir que los lanzaguisantes lo único que nos falta es un tatuaje una de cuatro pegatinas de sombrero y dos pegatinas de gestos en la parte de los girasoles tenemos también que nos falta una pegatina de tatuajes cuatro de sombreros y dos de gestos para la planta carnívora es casi casi vamos igual nos falta una de tatuaje cuatro de sombreros y una de los gestos para lo que es los cactus ahí donde no me faltan un poquito más que son dos tatuajes seis sombreros una de cómo se llama una de gestos por ahí y ahora en la parte de los zombies nos falta en una mejora de arma que es para lo de la tropa ártica nos faltan 12 aspectos de armas cinco sombreros y un gesto del ingeniero nos falta un accesorio cinco aspectos de armas cinco sombreros dos gestos para el científico ocho aspectos de armas cuatro sombreros y dos gestos y por último por último el all-star que nos falta un accesorio siete aspectos de armas cinco sombreros y un gesto este chavo nos da un total de 88 pegatinas que son las que nos faltan ya estamos muy muy cerca y pues bueno vamos a ver si el día de hoy obtenemos alguna de estas faltantes si se recordarán el capítulo anterior estuvimos comprando puros paquetes de son bus down para ver si ya porque aquí nos estaba apareciendo más este accesorios de las plantas y no tantos consumibles y podemos a continuar el día de hoy no hay comprando son bus down vamos a ver que nos aparece ándale ándale 3 estrellas de emitir reto nos un tatuaje del cactus ya no más nos faltaría uno un accesorio de este el all-star ahí vamos ya los accesorios con este tenemos todos y una burla del científico que nos faltaría una mano muy bien chavos muy bien vamos a ver si aquí nos da un poquito más vamos a ver ándale más estrellas de reto y más consumibles bueno pero nos da 3 en un sombrero más del cactus este un accesorio de el ingeniero y un gesto de las plantas vamos avanzando muy bien vamos a variar le vamos a comprar este vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte y nos da más accesorios que el paquete de son bus down pues no como ven chavos ahí está bueno 33 accesorios igual que el del son bus down no está tan mal este y más estrellas omitir reto este apariencia de armas del biólogo marino muy bien muy bien vamos avanzando bien desde el biólogo marino del científico de los aspectos de arma eran 8 aquí nos falta ya un menos vamos a abrir otro de este vamos a ver qué tal nos a ver si nos puede dar un poquito más de accesorios y puros consumibles demonios y dos apariencias de arma bueno es algo no vamos a a cambiarle otra vez a lo que es el paquete de son bus down para ver si nos puede ándale muy bien bueno aquí ya no nos está dando tampoco mucho aunque nos dio tres accesorios igual ya como les digo como nos falta poquito pues ya nos va a estar dando de poco no vamos a este ahora abrir este del zombi veterano vamos a ver qué tal la suerte puros consumibles hasta hoy una apariencia de arma 2 ándale que me faltaba de la tropa ártica chavos ya no me falta ninguna mejora de las armas este es el que me hacía falta ya con esto ya tengo todo todas las mejoras de armas de todos mis personajes muy fue bien vamos ahora a abrir otra vez del sobre premium dame más accesorios mi sobrecito no quiero consumibles 1 2 3 4 ándale ahora sí un 44 accesorios oye pues no me está yendo nada mal chavos no me está yendo nada mal muy bien vamos a seguir abriendo esta 70 mil vamos a ver dame más accesorios uy esto no me está yendo nada bien 1 2 3 bueno mínimo 3 esperemos es yo creo que está bien o de 3 en 3 está dando el retorno de inversión si se fijan pues bueno las apariencias los aspectos de armas de toda la parte de los zombies es de lo que más me hacía falta y pues es de lo que más me está dando no de nueve artículos me está dando tres accesorios pero pues bueno no vamos a ver qué les parece si cambiamos dos y dos vamos a darle otra vez aquí vamos a dar el mínimo 3 mínimo 3 2 ándale estos que chidos que chidos que chidos vamos avanzando muy bien chavos vamos a comprar otro tipo de 20 y luego uno de 10 y con eso ya terminaríamos el capítulo del día de hoy hay ahora no más me dio uno estuvo muy pobre este sobre chavos muy muy pobre digo aunque bueno me siguen saliendo estrellas de omitir reto que la verdad esas están muy bien recuerden que la única manera de subir nivel rápido en el juego es que tienes que ir completando los retos que te dan de cada personaje para irlo subiendo de nivel y así subir tu rango en el juego no y bueno chavos ya por último ya por último vamos a abrir este sobre loco vamos a ver qué tal nos da la apariencia nada muy muy pobre esta colección ahora puros consumibles que bueno no sirve nada más para completar el reto y bueno chavos así es como llegamos al final de este capítulo episodio número 7 recuerden ya vamos muy muy cerca 323 barajitas este perdón en 323 suscriptores ya 323 que digo no ya son más ya son más 300 este ahí vamos no pero bueno ahí vamos ese es el chiste no muchas gracias chavos este fue todo por el vídeo de hoy su amigo chintorolo se despide hasta la próxima papá